Diana López, ella es una de las voluntarias de Ciudad Refugio. Nos va a contar de qué trata Ciudad Refugio. Y más adelante vamos a hablar también de las clases de inglés que imparten también en este lugar. ¿Cómo estás, Diana? Buen día. Contanos qué es Ciudad Refugio. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero, muchas gracias por permitirnos tener un espacio para compartir de la fundación. Bueno, Ciudad Refugio es una fundación de jóvenes. Todos somos jóvenes. Y la idea es servir a los jóvenes. Buscamos brindarles una alternativa. En la que los jóvenes pueden divertirse, tener un espacio. Es por eso que contamos con varios programas. Uno de ellos es voluntariado. Nosotros tenemos un grupo de aproximadamente 70 voluntarios en WhatsApp. Y algunos entre 20 voluntarios activos. Visitamos orfanatos, visitamos albergues, visitamos a personas de escasos recursos. O alguna idea que se les ocurra a los voluntarios. Entonces tratamos de seguirla. A veces llevamos mate al mercado Calatayud, llevamos mantas. Y hacemos actividades de servicio. También tenemos un café snack. Este es un lugar, como lo dice el nombre, queremos que sea un refugio para los jóvenes. Entonces lo que ofrecemos es un espacio donde ellos pueden venir a usar el Wi-Fi. No es necesario que consuman del café. Incluso algunos pueden traerse su comida de casa, no sé. Y pueden cargar sus celulares, utilizar el Wi-Fi. Es gratuito. ¿Y dónde ustedes sacan para pagar todo ello? Nosotros estamos financiados por una misión de los Estados Unidos. Y también tenemos actividades de recaudación de fondos. Entre esos estamos tratando de buscar empresas que nos puedan financiar como donadores frecuentes. Y tratando de concientizar a la población de que pueda donar. También tenemos un botecito para llevar los refugios y demás. Entonces, estamos luchando para salir adelante. Yo creo que sí, mira, importante también la donación que ustedes reciben. ¿Cuánto tiempo que ya tienen? Ciudad del Refugio inició el año 2014. Entonces ya vamos por los ocho años funcionando. ¡Bastante tiempo! Es bastante, la verdad. ¿Cuántos de los que han iniciado hasta ahora se mantienen? La mayoría. La mayoría está así. Fue fundada por un misionero de los Estados Unidos. Ya. Entonces, él ha dejado, la verdad, es una cultura en Ciudad del Refugio. La persona que entra es recibida con los brazos abiertos. Siempre va a encontrar una persona que le dé consejos. Siempre va a encontrar amigos y familia en la fundación, ¿no? Que es lo más importante. ¡Qué bueno! Entonces, es por eso que intentan abrir varios espacios, ¿no? Sí. Son varios programas. También tenemos un albergue para mujeres. Y entre otros de los programas tenemos las clases de inglés, que son para, asimismo, ayudar a los jóvenes, tanto a mejorar lo que son sus conocimientos y también a mejorar su habilidad social, ¿no? Tratamos de que pierdan el miedo a hablar inglés. Mira, qué interesante, ¿no? Y sobre todo del trabajo voluntariado que realizan, porque tú también eres una de las voluntarias, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad del Refugio? ¿Cuánto tiempo estás? Yo soy voluntaria desde el 2019. Ya. La verdad, este lugar cambia vidas. ¿Y qué te ha cambiado a ti? Yo era una chica muy callada. No quería salir de casa, ni imaginar que estaría aquí ahora hablando contigo. Era una chica muy reservada y la verdad es que no tomaba, no fumaba y demás. Y llegaba en ese ideal de que era aburrida, ¿no? Porque la sociedad te lo dice. Entonces, me encerré en casa, no quería salir para nada. Hasta que mi mamá se me acerca y me dice, hay clases de inglés. Entonces, yo inicié con las clases de inglés. Ya. Y ahí encontré, como lo dije, ¿no? Un refugio, una familia que les gustaba divertirse como a mí, les gusta jugar juegos de mesa, siempre están para escucharte. Es un espacio donde puedes ser tú, te aceptan tal y como eres, ¿no? Entonces, ha logrado cambiarme bastante de ser una chica tímida que no salía de casa a ser una chica voluntaria que le gusta ayudar, que está aquí ahora hablando frente a todos ustedes. Mira, mira, qué bueno. Testimonio de Dayana, ¿no? Que lo ha cambiado estar en este lugar, ciudad. ¿Y por qué el nombre ciudad refugio? ¿Realmente los refugia? Literal es un refugio. Este lugar es un espacio para que los jóvenes, la verdad es como entrar a otro lugar, salir de donde se encuentran y entrar a otro espacio. Muchos de nuestros voluntarios nos dicen que ese lugar es como un hospital donde se sienten tranquilos y de verdad terminan saliendo sanos de lo que llevan en sus corazones, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Aparte, debe haber algo también, ¿no? Como consejos que les brindan. La verdad es que en ciudad de refugio siempre van a encontrar a alguien, desde la entrada, desde la persona que está atendiendo a las personas, que está dispuesto a escuchar. No sea lo que sea que necesites, estamos dispuestos a escuchar, lo que haya pasado no importa. Lo importante es que nosotros pueda encontrar un amigo que no va a juzgar, sino que va a estar a tu lado acompañándote y te va a seguir paso a paso, ¿no? Y les presentamos un lugar, un espacio, una familia que al final les termina gustando y se vuelven voluntarios y terminan ayudando a más personas. Y continúa todo esto, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Hasta ahora, a ver, ¿cuál es la actividad que más te ha gustado a vos? ¿Qué tal es la actividad que más te ha gustado? En nuestras vidas. Y logramos recibir mensajes, ¿no? De que la gente sí ha podido empatizar con nosotros. Y es lo bonito, lograr con nuestra ayuda ir a diferentes lugares. La verdad, los niños no te dejan solo, te están persiguiendo por todo lado. Pero poder ir a lugares a ayudar, creo que te ayuda tanto a ti como a los demás. Qué lindo. El dos siempre están con actividades. Y no solo en coches. Están saliendo también fuera. Ah, sí. Los viajes misioneros, este lo hicimos en San José de Chiquitos. El año pasado fuimos a los Yungas, a Villa Candelaria. Es un lugar en Sud Yungas, adentro. Entonces, apoyamos en todo, ¿no? Y aquí semanalmente ayudamos a varias personas. A veces damos clases de nivelación a chicas de orfanatos. Entonces, nuestros voluntarios, que son muy buenos estudiantes, ayudan en eso. ¡Guau! ¡Qué excelente! Aparte, también hay en Ciudad Refugio clases de inglés. A ver, contanos. Sí. Es uno de los programas que tenemos, las clases de inglés. Uno de los programas de los tantos que tienen. De los que tenemos. Las clases de inglés están dirigidas a jóvenes de 18 para adelante. Y si es que hay adolescentes con permiso de su papá, si quieren pasar las clases también. Estas clases de inglés tienen un costo mínimo. Pasan tres meses de clases y cancelan 250 bolivianos. ¡Guau! Pero este monto va a cubrir sus textos, va a cubrir fotocopias, impresiones. Y adicional a eso, no sé si les ha pasado, pero yo sí aprendí a inglés, pero tenía miedo a hablar el inglés. Entonces, lo que hacemos nosotros son actividades mensuales en las que los chicos comparten, pero todo en inglés, ¿no? A veces tienen Baking Day, día de cocina, en los que les damos recetas en inglés, les damos los materiales y tienen que hornear, tienen que hacer. Otros días, a veces tenemos la suerte de que nos visitan nativoamericanos. Algunos de nuestros profesores lo son. Y nos visitan, entonces pueden dialogar con personas de los Estados Unidos y pueden mejorar la pronunciación. Hace tres meses, el día, el mes de julio tuvimos la visita de 11 norteamericanos que nos apoyaron con eso, ¿no? Nos apoyaron con la pronunciación a los estudiantes y demás. ¡Guau! Entonces, ¿desde qué edad pueden inscribirse? Es a partir de los 18 años para adelante que pueden pasar a inscribirse. Es un monto único que cancelan y pasan tres meses de clases. Son tres horas semanales, dos días a la semana. ¿Presenciales? Son presenciales. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Entonces, ustedes se están trabajando, ¿no? Sí, así, la verdad, sí. Y los cursos son reducidos, ¿no? Sí, tres meses los 250. Tres meses los 250 y hay un nivel que es speaking, ya para los más avanzados. Ese es 150 bolivianos porque como no llevan textos, entonces es por eso que les reducimos el costo, ¿no? ¡Qué excelente! Entonces, bueno, el teléfono también aparece en pie de pantalla. ¿Es eso en la cual se pueden comunicar? Sí, claro, pueden comunicarse o también pueden pasar por instalaciones de la fundación. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida Salamanca. ¿Ya? Entre Crisóstomo Carrillo y Plaza de la Constitución. Específicamente al lado de la Farmacia Cosmos. ¡Ah, cerca! Sí, estamos al lado. Entonces, pueden encontrar el café en planta baja y ahí consultar por las clases de inglés. ¿Cuándo inicia las clases? Vamos a empezar este 19 de septiembre. Ya. Entonces, hasta el 16 de septiembre seguimos con inscripciones. Qué bueno, hay que aprovechar, ¿no? Yo creo que son únicas el costo totalmente accesible y el horario de las clases o esa elección. Esa elección, dependiendo del nivel, usualmente es en la tarde. Ya. Tenemos una que son los sábados, de 9 a 12, para aquellos estudiantes que no tienen tiempo durante la semana. Entonces, hay un nivel que es Basic 2, que está para ellos, ¿no? Y, bueno, invitarlos a todos, porque la verdad es adicional a aprender inglés. Van a tener un espacio donde van a desarrollar habilidades sociales. Y también, si Dios quiere, se animan a ser voluntarios y a cambiar vidas. Qué lindo ha hecho el testimonio real de lo que le ha ocurrido también a Dayana. Hoy en día es voluntaria de Ciudad de Refugio. Usted quiere cambiar su vida, necesita a veces apoyo. Hoy en día creo que la juventud está pasando de todo, ¿no? Sí. Y acá, pues, va a poder encontrar amigos, va a poder encontrar una familia en quienes lo van a ayudar. Así que, vaya donde ellos, ¿no? Sí, están bienvenidos. Si solamente quieren hablar con nosotros, les invitamos un cafecito y hablamos. Qué lindo, qué lindo. Felicidades, Dayana, por todo ese trabajo también que estás haciendo. Porque el hecho de ser voluntaria también requiere tiempo, ¿no? Sí, sí, requiere tiempo, pero la caridad de las personas a las que uno ayuda. Lo cambia todo. Qué bueno, mira, eso es importante. Así que le invitamos a que pase por el lugar. Me dicen nuevamente el lugar. ¿Dónde están ubicados? En la avenida Salamanca. Ya. Entre Crisóstomo Carrillo y Plazuela Constitución, justo al lado de la farmacia Cosmos. Perfecto. Ahí está ya lo ha recalcado la ubicación y también en pie de pantalla aparece el teléfono por las clases de inglés. O por ellos también puede preguntar para que le expliquen bien el lugar, ¿no? Claro. Sí, pueden mandar un WhatsApp y les enviamos la ubicación. ¿Y en las redes cómo los encontramos? Estamos con Ciudad del Refugio. Es un logo dorado y ahí pueden encontrar incluso fotografías de todas las actividades que hacemos. También en el snack. Cada viernes tenemos conciertos, karaoke, es lotería mexicana y todos son con ingreso gratuito. Entonces, pueden venir también. Empezamos a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y en cada actividad a veces hay premios, se la van a pasar muy bien y todo es ingreso gratuito. Vamos a darnos una vueltita. Están bienvenidos. Así que ahí usted tiene esa gran opción. A veces uno está en la calle parado, dice qué hago, a veces por los problemas y todo lo demás que nos pasa, pues puede darse una vueltita por Ciudad del Refugio para poder recibir consejo. Y eso que tal vez para poder hablar simplemente con alguien, no a veces simplemente necesitamos que nos escuchen y creo que es una gran opción. Sí, es necesario. A veces los jóvenes pasamos por tantas cosas y qué mejor que otro joven para entendernos y escucharnos, ¿no? Así es. Amigos, con esta gran sugerencia y sobre todo un lugar...